Música Esta semana tenemos lo del encuentro de culturas Entonces pues recalcamos, por supuesto, la cultura de los diferentes países que predominan en Costa Rica Y una de ellas, por supuesto, es la población nicaragüense Así se va, vaya mi amor, ahora sí ¿En qué grado está tu niña? En transición, kinder ¿En kinder? ¿Cómo vas vos? ¿Cómo catalogarías la calidad del sistema educativo aquí en Costa Rica? Para mí muy excelente Porque a pesar de que ella está en Kilderby, tiene mucho conocimiento y sabe muchas cosas La educación es muy buena aquí No ha habido obstáculos Los niños han podido ir a la escuela, al colegio Donde ya si hay trabas es la universidad Ya a los universitarios se ha sido imposible entrar Le piden montones de requisitos que no pueden cumplir Como perseguidos políticos Porque el problema en veces es que no te entienden Que el migrante económico tiene posibilidades de entrar, pedir sus documentos en Nicaragua Pero el perseguido político no puede regresar Porque por eso anda salvaguardando la vida En la escuela San José hay 17, pero aquí en Cartagón Norte va a otra parte Entonces, hay 32 niños 32 entre los que van al colegio y los que están yendo a la escuela Estamos en una zona muy solidaria Creo que hay bastante vínculo con gente nicaragüense Y creo que eso ha ayudado también para que sean conscientes Nosotros ahorita tenemos 160 estudiantes en la matrícula De esos 160, tal vez unos 37 es población migrante Refugiada y no refugiada O en condición de refugio Sí, tal vez de los últimos 4 o 5 años Sí, ha incrementado la matrícula de esa población Vieras que al menos acá, como es una zona fronteriza Se da de forma natural totalmente No precisamente se sienten ellos excluidos Se sienten totalmente integrados Y partícipes de todos los procesos del sistema educativo costarricense Al menos recuerdo Y por ahí creo que hay un video De la primera vez que vino doña Francisca Ramírez Verde acá Que trajo sus niños del campamento Ese día entonamos el himno nacional Se les dio participación también a ellos El himno nacional de Costa Rica y el de Nicaragua Muchos niños del campamento Feliz